Durante la celebración ayer en el Congreso de los Diputados de la sesión en la que se prorrogó una vez más y hasta el 9 de mayo el estado de alarma, llamó poderosamente la atención las palabras de la diputada de coalición canaria Ana Oramas, quien describió un futuro nada lagüeño para Canarias si no se toman las medidas políticas y económicas acertadas. Escuchamos parte de su intervención. Canarias, en cambio, corre peligro de muerte porque va a vivir una catástrofe humanitaria y la mayor ola de pobreza desde la posguerra civil. La pandemia mundial ha provocado un hecho insólito, la desaparición de la noche a la mañana del turismo del que vivían las islas. Los hoteles y apartamentos están cerrados a cal y canto y este año perderemos más de 10.000 millones de ingresos por gasto turístico. La riqueza en las islas cindirá un 40% y llegaremos a la espantosa cifra del 50% de paro como mínimo. Les hablo de un escenario prolongado de pobreza severa y deterioro social. Les hablo de repartir bolsas de alimentos básicos para miles de familias. Les hablo de cataclismo social sin precedentes. Nosotros no vamos a padecer la misma crisis de España. Los canarios hemos perdido nuestra forma de vida. Me interesa saber si es usted consciente de eso, señor presidente, y saber si su gobierno ha preparado un plan de salvación. Si no hay turismo, es como si los 2.200.000 canarios hubieran sido desahuciados. Se han quedado sin ingresos, sin trabajo y sin manera de vivir. Por eso le pregunto, ¿a qué está esperando para liberar el uso del superávit del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos? ¿Va a permitir usted, señor presidente, que las corporaciones locales canarias quiebren y no tengan dinero ni para pagar sus nóminas? Hay que tomar medidas ya, señorías. Permitir el uso del superávit. Prolongar los ERTE hasta octubre o diciembre. Y preparar un plan de rescate para Canarias con políticas activas de empleo y un plan de infraestructuras potente para el sector de la construcción. Señores del Gobierno, por amor de Dios, no nos dejen solos. Lo dije el otro día y lo repito hoy. No abandonen a Canarias. No permitan que se hundan nuestros ayuntamientos y cabildos. No eche a mi pueblo en brazos de los radicales que solo están esperando a que haya hambre y rabia. No se puede permitir. Canarias va a ser dentro de unos pocos meses una cuestión de Estado. Un cementerio económico y una ruina social.